Y no es porque uno diga, ¿verdad? Bueno, lo voy a entregar, que mucha gente solo habla porque quiere hablar y lo dice así, ¿verdad? En esta manera. Ah, quizás para que vean que tiene un buen corazón, no es eso. Lo que pasa es que muchas veces uno ha vivido eso, por eso a uno le pone Dios eso en el corazón, ¿verdad? De sentir esa misericordia por las demás personas porque el que no lo ha vivido no lo va a sentir. El que ya lo vivió sabe el dolor que puede estar sintiendo la otra persona, así como esa persona sintió cuando un día padeció también. Entonces, yo le digo ya que le querió la bendiga siempre, ¿sabes? Sí, muchas gracias. Y Dios le va a dar mucho más de lo que ya le dio. Espere más en Dios porque Dios la va a prosperar con más que el pueblo. Dios nunca se queda con nada. Igual la vida de Mike también, ¿verdad? Muchas gracias. Que los cuide ustedes, a Jorge, también como grupo, ¿verdad? Gracias. Cualquiera que ustedes vayan, que la mano de Dios siempre vaya con ustedes, que no importe, ¿verdad? Lo que venga de tropiezos en el camino, que la mano de Dios siempre lo libre a ustedes para que puedan seguir luchando, ¿verdad? Llevándole esas ayudas a las personas que definitivamente lo necesitan. Porque esa es el labor o la obra de que uno quiere realizar por medio de esto, ¿verdad? Para llevarle, pues, lo que las personas de por ahí quieran aportarle a las necesidades que ellos ven que nosotros grabamos. Entonces, que Dios les bendiga, gracias por venir. Y pues, siguen adelante y luchen por los sueños que tengan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias por sus palabras. Don Edgar, creo que es, ¿verdad? Yo no sé cómo se va a venir, ¿verdad? Sí, incluso yo no sabía que estaba malo, pero en mi canal pusieron un comentario diciendo, ya que me ayuden, me vayan a grabar, aprenden, él necesita de esa ayuda, él está malo. Entonces, ya leí en el comentario, dije yo, como ya tengo datos de nuevo, sinceramente, entonces dije, ¿qué le pasaría? Pero si yo, como uno ve una persona gorda, ese está sano. Sí, uno, pero, uno no sabe que tal vez ahí lleva uno la enfermedad. Uno pudo una fruta para ver que se vea lindo tu cuerpo. Ajá, ¿por dentro solo Dios? Exactamente. Entonces, dije yo, quizá no me metí a ver otro video, pero han visto varios videos, he visto que han venido a grabar, entonces dije yo, ah, no sé si está malo, pero yo no sabía bien bien lo que tenía hasta ahorita que fuimos a la casa y hablamos con un petronino, entonces él nos, más o menos, nos explicó. Sí, bueno. No, pues ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Que lo lograron traer a tiempo, internarlo a tiempo, ¿verdad? Porque como están diciendo por las plaquetas balas, por lo que nos dijo nosotros el médico la vez pasada con el niño, si es demasiado grave, ¿verdad? Pues gracias a Dios, ahí a las personas también que lo están apoyando, a los otros canales también que lo han estado apoyando, y si pues, alguien quisiera apoyarlo y seguirlo apoyando acá por medio de este canal, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Sí. Como vieron ustedes, a ella, pues, hoy le mandaron el dinero, hoy lo quiso, hoy lo, ella, como decimos, como decimos nosotros, ahorita ya no es como dijo, también hay unos horarios de andar trabajando, pero pues, son ocasiones que uno tiene que, tiene que tomar. Sí, es que cuando toca, toca, ahí sí que no andes renegando, porque cuando después de alcanzar, también ahí anda. Sí. O la mando en la calle, venido. Cuando decimos nosotros, si veas esa emergencia, o sea, no sea emergencia, el dinero lo tiene que entregar, puntual, porque si no, de nada sirve, que el dueño, el que lo mande, anda haciendo grandes colas, no sé cómo mandan el dinero, para poderlo mandar. Sí, porque si lo mandó, porque veo la necesidad que ustedes tenían, entonces ya dependía de mí, venían a llevar, no iba a esperar hasta mañana, o pasado, como les digo, yo pues vamos a salir, y no sé qué hora pueda venir, entonces ya para pasar, como que ya no hay mucho tiempo. Es cierto, no tenga pena, gracias a ellos por su esfuerzo, y que Dios siempre los acompañe a ustedes, en los caminos, porque no está cerca, como les digo, uno no, no se va a rezar tan fácil, imagínense, ahorita ya creo que ya me lo va a apurecer, ¿no? Sí. Yo no voy a mis de ramos, no se ve la luz del niño. En la fe ya estaba diversando, para los fines, ya estaba divinando, ¿eh? Sí. Entonces, así uno, cuando, por lo menos uno se viene a intercar aquí, toda la noche, cuando sale uno, ¿no? Pucha, ya amaneció, oye. No se los da uno cuando le da hambre, a ver, porque en la situación, casi no le da hambre. no lo comien, sí, porque en la noche ya no venden comida. Ajá. En la noche no venden. Y el suelo le da comida a los pacientes, a uno, ¿no? Sí. No le dan comida a uno, uno tiene que comprar su comida por acá, es cierto. Entonces, ahí suerte verde, porque la última vez que hablé con él, hace tiempo ya, de ahí ya no lo venden. No. 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 Como dice Juan, hay que pedirle mucho a Dios, porque él es el único que nos puede ayudar. Sí. Exacto. Hay que tener mucha fe en estas situaciones, aún más. Ahí, si, como lo repetís, si hay personas más que quieran apoyar, pues ahí está. El número de yaquim y pueden seguir comunicándose, y nosotros también seguir entregando ahí el dinero, o así, o porque como acá internar a un paciente, no es decir, voy a sacar unos mil que están en la mano, aquí es un dinero. Exacto, aquí sí se gasta bastante. Sí, mira, venga con la bonticeja. Y aquí, este, hace como una, hace como cinco horas, estábamos nosotros allá con una señora. Igual, el hijo, este, también, ya está, bebiendo sangre ya. Él empezó de ayer a las dos de la tarde, y no está internado. Y lo llevó, como el muchacho está pagando, o al ex, y ahí nos llamó a nosotros diciendo, de que, si se hagan, o al día de tres los vocales, porque en el ex, le dijeron, de que, llévese los seños, porque él y a ella se van a recuperar, no tienen nada, y no ven ni siquiera ningún medicamento. Nada, le dijeron, y aquí tenemos muchos pacientes, que no le dijeron, por gusto, está aquí. Y es el problema, cuando, cuando nos dicen a nosotros, solo los, solo los internos, al sanatorio, porque tienen billete, y todo eso, pero no saben, de que a veces, acá en Guatemala, este, los hospitales públicos, y todo, no se dan a vasco, no se dan a vasco, no se dan a vasco. Gracias. pues muchas gracias a ustedes, y Dios los bendiga siempre. Igualmente, ustedes también ahí, como decimos, verde suerte ahí, y feliz noche. Gracias. Gracias. Si no, si no van a entrar a bailar, si no van a ir a bailar. Muy de bien. Ay, no, maldese a los ojos, pero van a ir a bailar. Bueno, pues ya no nos vamos, primeramente, es que ya sí también nos protejan el camino, y pues, que todo va a ser. ¿Cómo se llama? Don Ángel. Pues muchas gracias a Dios, Don Ángel, Dios me lo bendiga, por haber apoyado a, a la familia de verde, este, pues la verdad, creo que, en la situación que está, sí necesita de bastante ayuda, bastante apoyo, y me alegra mucho, verdad, me alegra muchísimo, que, que todos los canales, los canales que, que se estén reuniendo, para poder, aportar algo, para los, para el, va a poder, como acá, no se va a decir, si que se ve, es poquito dinero, es un dineral, es un dineral, y pues me alegra muchísimo, me alegra muchísimo, verdad, que, que me haya mandado el dinero, acá, especialmente, en el canal de Yacu, pues, porque, este, como hicimos, un canal pequeño, pero, con muchas personas, de buen corazón, exacto, de verdad, que sí, yo me siento contenta, alegre, porque, este, las personas, este, a pesar de, de, de que hay veces, este, yo soy una persona, así, que no soy muy así, como Jorge, que es bien alegre, con sus locuras, que hace, que, a veces digo yo, yo soy bien amargada, pero, las personas, me tienen aprecio, hay personas, que, me tienen aprecio, porque, si no me tuvieran aprecio, pues, no, dijeran, ah, esa señora, no le mandó nada, para que vaya a entregar, las ayudas, exacto, pero, sí, yo pienso, que sí, me tienen aprecio, porque, sí, se toman esa molestia, de mandarme a mí, el dinero, y ir a entregárselo, a la persona, y eso ya cuenta, ¿saben por qué cuenta? porque, pues, yo me beneficio, también, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Por ese gran apoyo. Sí, a la vez, a la vez, sí, es aprecio, a la vez, es aprecio, pero, a la vez, también, es responsabilidad, porque, se ve, se ve la responsabilidad, que hay acá, aunque, como, les voy a repetir, ahorita, este, como, como dijo, bien, ya es hora de que, no estoy aquí, pero, como, yo ya la teníamos, que entregar, no, no podíamos, atrás, hasta mañana, teníamos, que entregar, la ayuda, hoy, porque, ellos, necesitaban, el dinero, exacto, entonces, por eso, uno tiene que, fuimos a su casa, no lo encontramos, miramos, la forma, como localizamos, con el, con el abuelo, de verde, y luego, no hizo, estaba la sobrina, ahí, en tu número, encontramos, la sobrina, pedimos el número, y ahí, fuimos, con el, con el, con el abuelo, el papá de ver, él llegó a la casa, y todavía, por ahí, por eso, estamos acá, porque, él nos, nos dijo, que, que, él estaba internado, ajá, entonces, muchas gracias, muchas gracias, a todas las personas, que nos están viendo, siempre, siempre, ahí, dejen su like, compartan, y comparten, y comenten, ahí, a las personas, que quieran seguir apoyando, porque, comunicarse, ahí, van a estar dejando, los números, en la descripción, del video, creo, si, yo, ahí, voy a estar dejando, mi número, como siempre lo he hecho, verdad, si alguien quiere, seguir apoyando, pues, aquí, a, 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 a Verde, y, pues, yo, ahí, estoy disponible, a la hora, que ustedes, pueden, siempre que sea del día, verdad, entonces, muchas gracias a don Ángel, por haber mandado, esa gran bendición, un tanto, como para ellos, y para mí también, yo estoy muy bendecida, con eso, que Dios me lo bendiga, y lo guarde, donde quiera, que se encuentren, adiós. Así es. Y, yo dije, allá, que le habían mandado, trescientos, de que sale, pero, como que yo veía, el, nosotros pasamos, un ese, y eso es, de que se va, entonces, ya que un ahí, pues, le invitó al amor, a los que sienten, y apoyó también, ahí a, a ver, de verdad, necesidad, de verdad. Sí, porque uno necesita, y todo, pero cuando uno está enfermo, usted, uno necesita más, el que ahorita está en el hospital, y no uno, cuando sea fricuado, puede ir a comer a su casa, y sano, y de mi mamá, y de mi mamá, y de mi mamá,